Este miércoles se registró la sexta muerte por la pandemia del coronavirus en Nicaragua según fuentes médicas y familiares de los fallecidos, aunque el Ministerio de Salud y el Gobierno solo reconoce cuatro de forma oficial. El sexto fallecido es un señor de 70 años en la ciudad de Estelí, que se sumó a la lista de tres pacientes fallecidos por COVID-19 en menos de 24 horas. Familiares y fuentes médicas confirmaron a Confidencial que el fallecido fue el tercer caso positivo confirmado por el Gobierno el pasado 27 de marzo y que falleció la noche de este miércoles 29 de abril en su casa de habitación. El paciente fue catalogado por el Ministerio de Salud como caso importado, pero luego lo sacó de sus reportes diarios sobre COVID-19 sin indicar si se había recuperado o si seguía en vigilancia. Una fuente médica informó que el paciente siempre estuvo en Estelí. Según sus familiares, el Ministerio de Salud designó a dos médicos para atenderlo en su casa de habitación, pero el martes pasado lo desahuciaron. Los familiares también denunciaron que la alcaldía de Estelí envió a personas a vigilar de cerca su casa para evitar la llegada de medios de comunicación. Este jueves, el secretario general del MinSA, Carlos Sainz, en su reporte diario de COVID-19 no se refirió a los dos fallecidos por la pandemia en las últimas 24 horas. Además del señor de Estelí, en la madrugada del miércoles falleció un despachador de vuelos del Aeropuerto Internacional en el Hospital Monte España de la capital. Según fuentes médicas, presentaba todos los síntomas de COVID-19. Según el MinSA, oficialmente solo existen cuatro fallecidos por coronavirus, aunque la directora de un asilo de ancianos presentó un acta de defunción en la que se niega que una persona de 66 años, incluida en la lista oficial, haya muerto por coronavirus. El gobierno reconoce tres casos activos y 16 personas en seguimiento y descarta que exista en el país transmisión local comunitaria de la pandemia. Sin embargo, el Observatorio Ciudadano registra más de 370 casos sospechosos y decenas de denuncias corroboradas por científicos y médicos independientes. Sugieren que ya existen brotes de contagio comunitario. Tras otros 15 días de ausencia en el cargo, el presidente Daniel Ortega reapareció en una cadena nacional de televisión en un acto partidario en homenaje al líder del Frente Sandinista, Tomás Borges. En su discurso de más de una hora, Ortega no mencionó qué medidas económicas, sociales y sanitarias tomará su gobierno para hacer frente a la amenaza de la pandemia que cada vez se agudiza más en el país. Por el contrario, minimizó el peligro del COVID-19 y descartó adoptar cualquier tipo de política de aislamiento social como medida de prevención. Ortega lanzó un ataque virulento contra la campaña ciudadana Quédate en Casa para prevenir el coronavirus y alegó que solo cuatro personas han fallecido a causa del COVID-19, ocultando las denuncias que han hecho médicos y familiares de los fallecidos. Ortega también renegó por las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos a los personeros de su gobierno, acusados de corrupción y violación a los derechos humanos. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, proyecta que si el gobierno no decreta medidas sanitarias, económicas y sociales ante la pandemia, más de 119.000 personas podrían contagiarse de coronavirus y hasta 650 podrían fallecer en un periodo menor a 90 días. En cambio, si el gobierno tomara medidas inmediatas de prevención, habría al menos 100.000 contagios menos y el número de muertes se reduciría a 24, según el análisis de Funides. En el ámbito económico, el escenario también es devastador. La suma de la crisis sociopolítica en el tercer año de represión y recesión económica y la emergencia mundial del coronavirus proyecta un decrecimiento de la economía nacional de menos 6.5% en un escenario optimista, hasta un menos 13.7% en el peor de los casos. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te invitamos a ver la entrevista con Hazel Cuadra, una chef nicaragüense que reside temporalmente en Estados Unidos con su familia. A pesar de que adoptó las precauciones sanitarias más rigurosas, resultó contagiada por COVID-19.